...con este gran homenaje del Distrito Histórico de Ata del Tarte llega el turno de presentar a nuestros buenos amigos ¿No grabaste? por la fraternidad Tinkus y Occhas los recibimos con un fuerte voto de aplausos vengan las palmas y nos vamos al altoiano al alto Perú Tinkus, danza de género guerrero alcanza de fuerza, lucha en cuento ¡Vina, vina, vina! con los tinkus, Occhas ¡Vina, vina, vina! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa! ¡Vosa, vosa! ¡Vosa, vosa! ¡Vosa, vosa, vosa! ¡Vosa, vosa! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Con nosotros. Son los cinco marchas. Fuerza y juventud 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 son los cinco marchas. ¿sí?